Ángel, ¿qué nos cuentas de este partido frente a Camargo? Bueno, un partido que era importante sacar adelante, con las bajas que tenemos, después hay unas cuantas derrotas seguidas y bueno, creo que el juego no fue todo lo vistoso y todo lo bueno que nos hubiese gustado, pero bueno, lo importante era sacarnos esos puntos y creo que está hecho. Bueno, vimos también que aprovechas un poco el tiempo para ir metiendo poco a poco a nuevos valores, ¿no? Sí, son jugadores que nos están ayudando mucho en la temporada y creo que tienen que darse cuenta de que el club confía en ellos, de que estamos pendientes de la base continuamente, que queremos que nuestros jugadores de las escuelas salgan y juegan al primer equipo y bueno, creo que ayer, los últimos minutos fueron un buen momento para que Casabieja, Diego Rey y Hugo cogesen minutos, ya tuvieron minutos en Betusta, pero bueno, el partido fue un poco complicado y queremos premiarles con unos minutos un poco más de tranquilidad y pudiesen jugar y disfrutar un poco del juego. Son de esas cosas que quedan apuntadas, ¿no? El primer gol que juegas, que metes con el primer equipo como el de ayer de Casabieja. Sí, sí, yo creo que son chavales con muy buena cabeza y creo que están muy motivados, creo que les hacía falta, se ilusionan muy pronto con estas cosas y bueno, además el equipo estaba pendiente, ¿no? Queríamos que tanto Diego Rey como Casabieja hiciesen gol, porque Hugo, bueno, ya Hugo ya lleva un tiempo jugando con nosotros y ya hizo goles, pero bueno, queríamos que Casabieja metiese gol, lo conseguimos, nos costó, parecía que los árbitros no querían que Casabieja debutase con gol en primera, pero bueno, se consiguió y bueno, creo que bien. ¿Qué tal la enfermería? ¿Cómo va Iván, por ejemplo? Bueno, Iván creo que le faltan todavía dos semanas para empezar, imaginamos que estará para el partido del grupo aquí en casa y nada, el canal está recuperándose poco a poco, va cogiendo un poco de movilidad en el brazo, no puede lanzar, puede pasar mal, entonces bueno, vamos poco a poco recuperando a la gente. ¿Javi cómo se reencontró? Javi muy bien, Javi ya nos dimos cuenta en los entrenamientos de que estaba mucho mejor de lo que pensábamos, después de estar entre comillas parado, ¿no? Bueno, y no está en la dinámica del equipo, pero creo que bien, creo que tuvo minutos, creo que lo hizo muy bien en el centro de la defensa con Aladino, creo que físicamente aguantó muy bien, incluso cuando no hacía cambio ataque de defensa y tenía que hacer las transiciones y bueno, creo que nos va a ayudar mucho de aquí a final de temporada. ¡Gracias!